Segundos apenas, arrancan los competidores de la quinta competencia de la tarde en Ghost Dream Park, retrasa el 7 Soul May, se queda en la última colocación, viene rápidamente Josh Defaggy por dentro, pura Gritkauna y viene a buscar la punta, en el tercero se viene acomodando por el centro del 5 Grand Journey, en el cuarto Rodier, luego intenta meterse Farley en la pelea, más atrás está el número 8 Code for Pardon, dejando en el penúltimo a Dr. DJ, mientras que el número 7, el ejemplo Soul May, está en la última colocación, Gritkauna con Víctor Lebron se va al primer lugar, un cuerpo de ventaja sobre Josh Defaggy, está en el segundo, el tercero es para Grand Journey, en el cuarto aparece Rodier, en el quinto está Farley, en el sexto intenta meterse por la parte externa Code for Pardon, más atrás aparece el 2 Doctor DJ, mientras que Soul May continúa en el último lugar, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Gritkauna se defiende, intenta pasarlo, el ejemplo para Josh Defaggy, está en cabeza a cabeza, en el tercero la expectativa Grand Journey, hace lo propio el 4 Rodier, luego intenta meterse Farley en la pelea, mejora el 2 Doctor DJ desde el sexto lugar, más atrás se viene quedando Code for Pardon y Soul May continúa todavía en el último lugar, 47-1 para la media milla, Gritkauna y Josh Defaggy están peleando cabeza a cabeza el primer lugar, en el tercero es movido Rodier y viene a buscar la competencia, en el cuarto Grand Journey no encuentra pase, en el quinto Farley, en el sexto Doctor DJ desde el fondo intenta meterse en la pelea Josh Defaggy, se quedó el 8, el Jemper Code Farbond en la última colocación, dominando el 1, Gritkauna sigue, insistiendo, el Jemper Josh Defaggy, el tercero los viene cazando Grand Journey que trata de buscar un pase cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trip, para el Gritkauna adelante, allá con algunos tropiezos, trata de meterse el 5, el Jemper Grand Journey viene volando también Farley, Grand Journey consigue el paso Jarabillo y viene a liquidar la quinta competencia del programa, huela Farley en los finales pero tarde, ganó Grand Journey una gran carrera, segundo Gritkauna, tercero para Farley, cuarto Soul May.